Sandro Producciones presenta A la artista revelación del momento Jaime Pérez, el romántico de la canción Con sus grandes éxitos musicales Madre querida A mi padre Y entre la arena los fui a dibujar Mirando mi Colombia Al ver mi Colombia entera envuelta de sangre Mil veces lloré y por ella sufría Al mirar una patria tan bella Que por la violencia ya casi no hay nada Casi destruida Un motivo Tú te alejaste mirándome a los ojos Soltaste el llanto pero dijiste adiós Paisaje de amor Y al ver las nubes que estaban celosas Y al ver el sol que ni quería salir Al mirar que el día quería faltar Y amando en silencio Que nos muestra una variedad de ritmos importantes Jaime Pérez, el romántico de la canción El número uno Reconocido como único imitador de Rómulo Caicedo Por su profesionalismo musical Jaime Pérez, el romántico de la canción Disfrutti sus canzones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!